La pasada semana tuvo lugar el campeonato europeo de waterpolo Málaga 2008, en el que la selección femenina española obtuvo la plata europea. Sevilla acogió el campeonato de España de Weki Boar y Weiskei 2008. Deporte Andaluz les acerca en breves instantes toda la información de estos y otros acontecimientos deportivos celebrados durante los últimos días en Andalucía. El Centro Acuático de Málaga acogió del 4 al 13 de julio el Campeonato Europeo de Waterpolo, un torneo de alto nivel en el que las jugadoras de la selección española fueron las grandes protagonistas. Era la primera vez que el combinado español, dirigido por Vicente Arrés, subía a un podio y lo hizo en Málaga, pese a perder la final del Campeonato de Europa de Waterpolo contra la selección rusa, actuales campeonas. El partido, muy reñido, terminó con un ajustado 9-8, algo que no desanimó a las españolas, muy contentas al recibir la medalla de plata del Campeonato Europeo de Waterpolo y orgullosas de tener entre sus filas a la mejor jugadora del torneo, Blanca Gil. Creo que podemos estar muy satisfechas del trabajo que hemos hecho hasta hoy, durante todo el campeonato, aunque no ha podido ser el oro, creo que nadie se esperaba que hubiéramos podido conseguir la medalla de plata. O sea, es un sueño para todas las que hemos estado luchando tantos años y llegar al podio así, bueno, no esperamos nadie y súper satisfechas. El tercer puesto de la competición femenina del Campeonato de Europa de Waterpolo Málaga 2008 fue para la selección de Hungría, que venció a la selección italiana en un partido que estuvo desde el comienzo muy ajustado. El combinado masculino-español no estuvo a la altura de lo que se esperaba, ya que, tras perder ante Hungría en el último partido de la primera fase, se quedó fuera de la lucha por el podio, obteniendo finalmente el séptimo puesto del campeonato después de imponerse a Macedonia por 15-5. El quinto y sexto puesto del campeonato enfrentó a las selecciones de Alemania e Italia, quedando Italia vencedor en un partido muy disputado. El presidente de la Liga Europea de Natación, Bartolo Consoló, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el director de actividades y promoción deportiva de la Junta de Andalucía, Juan de la Cruz Pázquez, fueron algunas de las autoridades que estuvieron presentes en el Campeonato Europeo de Waterpolo, muy satisfechos tanto por los resultados deportivos, como por la buena organización del campeonato. Andalucía organiza muy bien, lo hace con mucho cariño, lo hace con mucho sentido común, y además hay una gente muy preparada para organizar eventos deportivos. La Playa de la Victoria en Cádiz acogió del 7 al 13 de julio el tercer campeonato del mundo de balonmano Playa 2008, en el que participaron un total de 24 selecciones. Las selecciones españolas masculina y femenina fueron las primeras en pisar el terreno de juego levantado en la Playa de la Victoria con los primeros entrenamientos, mientras que el resto de selecciones lo hicieron un día después. Contra todo pronóstico y tras derrotar a la todopoderosa selección de Brasil en semifinales, la selección femenina española de balonmano Playa nos ofreció una brillante final, en la que se enfrentó a la selección de Croacia, obteniendo un magnífico segundo puesto. En balonmano Playa masculino, las selecciones de Croacia y Brasil invictas durante todo el campeonato disputaron una final muy reñida en la que finalmente Croacia se proclamó campeona del mundo. La selección masculina española obtuvo un excelente quinto puesto que los coloca entre los mejores del mundo. De esta manera las selecciones balcánicas, que dominaron con claridad ambas finales, obtuvieron el oro en este tercer mundial de balonmano Playa, el primero de estas características que se celebra en Andalucía y en España. El pasado miércoles, el consejero de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, Luciano Alonso, se reunió en Punta Umbría con representantes de los sectores turístico y deportivo para potenciar el desarrollo de grandes eventos nacionales e internacionales en la provincia de Huelva. En el encuentro, que tuvo lugar en el Hotel Barceló Huelva Convention Center de la localidad onubense, se dieron a conocer eventos deportivos a celebrar en esta provincia, tales como el desafío Doñana Huelva-Cádiz en 2009, la candidatura de Huelva al Mundial de Media Maratón 2010 y la candidatura a la celebración del Congreso Esporacor, una de las citas con más trascendencia en el mundo del deporte, a la que acuden las personalidades más relevantes del deporte internacional. Mi presencia en Huelva no viene sino a reconocer que esta provincia está mostrando los mayores niveles de crecimiento turístico que se han visto en Andalucía en los últimos años. Por ello, y porque estamos convencidos de que puede ir a más, permitidme que presente una interesante apuesta para Huelva, con la que el gobierno andaluz quiere mostrar, una vez más, su decidido e inequívoco apoyo a esta provincia. Alonso también habló de la importancia de la colaboración del sector público y privado para la consecución de estas iniciativas y de la creación de iniciativas capaces de reforzar el papel del turismo como sector de futuro en Huelva. Del 11 al 13 de julio se celebró en Sevilla el Campeonato de España de Wakeboard y Wayskate 2008, válido para la clasificación nacional y para la participación en los campeonatos de Europa y el mundo. Después del éxito obtenido en el Campeonato de España 2007, la Federación Andaluza de Esquí Náutico, FAUEN, volvió a tener el privilegio de organizar este evento, que contó con el apoyo de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía. El campeonato, que se disputó las categorías de amateur, Trolls, Boys, Juniors, Open, Master 1 y Master 2, masculino y femenino, en Wakeboard, y Amateurs, Open y Master en Wayskate, contó con buena asistencia de público. Las instalaciones deportivas de la Cartuja y las instalaciones de San Pablo en Sevilla están siendo el escenario estos días de la fase final del Campeonato de Europa Junior de Fútbol Americano. Un encuentro deportivo patrocinado por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía, que reúne en la capital hispalense a ocho selecciones del continente y a más de 440 jugadores.